A propósito del caso Villarejo, he escuchado algunas cosas muy fuertes y comprendo que ustedes, señorías de la derecha navarra y del Partido Popular, tienen que decir aquí lo que tienen que decir, pero creo que ustedes son gente inteligente y saben perfectamente lo que dijo la Audiencia Nacional hace dos semanas y saben perfectamente lo que va a decir el Tribunal Supremo. Hasta entonces, creo que ustedes dirán cosas terribles y seguirán acusándonos de cosas terribles para desgastar al Gobierno y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, ustedes se callarán y esperarán a que llegue el siguiente escándalo, que seguro que llega, porque eso forma parte del hecho de que nosotros existiéramos, pero creo que ustedes son conscientes de que lo que estoy diciendo es cierto y que ustedes son lo suficientemente inteligentes para saber qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo. Permítanme, señorías, hacer una cronología de hechos probados que no merecen discusión ninguna. A Dina Busselham le robaron el teléfono móvil a finales de 2015 y el contenido de ese teléfono apareció en el ordenador de Villarejo. Esto no lo discute nadie. Y lo que encontraron de ese teléfono móvil sirvió para intentar perjudicar a nuestra formación política en un contexto de negociación con el Partido Socialista. Eso no lo discute nadie. Una comisión del Congreso de los Diputados acreditó que su formación política utilizó a policías en el Ministerio del Interior no solamente para proteger a presuntos delincuentes de su partido, sino para atacar a sus rivales políticos. Y citaba específicamente un informe falso elaborado contra nosotros, que no tuvo ningún recorrido judicial. Nosotros hemos sido denunciados por financiación irregular hasta 14 veces y ha habido 14 archivos, pero que sirvió para hacer que horas y horas de televisión, de radio y de portadas de algunos periódicos nos acusaran de delitos terribles que después quedaron en nada. Yo les entiendo, porque los cambios que se están produciendo en este país les dejan a ustedes en una posición muy complicada. Cuando yo digo que ustedes no van a volver al Consejo de Ministros, me puedo equivocar. Puede que las urnas corrijan eso, pero creo que son ustedes lo suficientemente inteligentes como para analizar las dinámicas electorales en nuestro país. La foto de Colón, señoría, les va a tener a ustedes confinados muchísimos años. En este país ustedes saben perfectamente que a nivel estatal, si no se ilegalizan formaciones políticas, es electoralmente casi inviable que ustedes vuelvan al Consejo de Ministros. Lo que anunciábamos ayer, el plan de reconstrucción, y antes de ayer, con un techo de gastos sin precedentes, es una enmienda a la totalidad a todas sus políticas económicas, a las políticas económicas de ese señor que llamaron el artífice del milagro español y que es Rodrigo Rato. Es también una enmienda a la totalidad a la manera en la que reaccionó Europa a la crisis de 2008. Es una movilización de recursos sin precedentes que no solamente garantiza la estabilidad política del Gobierno en esta legislatura, y puede que en algunas más, sino que además va a permitir una modernización de nuestro país que les va a tener a ustedes fuera de juego. Y creo que precisamente por eso ustedes acuden a los medios no legítimos, porque ustedes saben que por la vía electoral es prácticamente imposible que ustedes vuelvan al Consejo de Ministros. Y por eso normalizan la mentira hasta el punto de degradarse como fuerza política que estaría llamada a ser una formación de Estado. Cuando he entrado aquí he visto a un diputado que tenía preparada una bandera, un marco con una foto del jefe del Estado y creo que otro objeto, que no sé si era un objeto religioso, y he pensado, será un exaltado de Vox. Pero me han dicho, no, es del Partido Popular que una fuerza política que ha gobernado en este país se sitúe en el ridículo con el que ustedes han venido aquí. Creo que es algo enormemente preocupante, pero que revela no la fuerza de ustedes, sino la tremenda impotencia. He escuchado la intervención de la señora Tomás Olivares y sería muy difícil de distinguir de la intervención que haría un portavoz de Vox. De verdad, créanme, que si ustedes siguen en el discurso de políticas comunistas, Venezuela, o diciendo las cosas que han dicho aquí, van a estar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, sin tener ninguna posibilidad de volver al Gobierno. Bueno, hay algo que me ha enorgullecido, señoría, cuando la he escuchado a usted hablar de Pablo Echenique. Pablo Echenique, que tiene una discapacidad severa, ha conseguido algo que es heroico gracias a la política. Y es que cuando se le mira, nadie ve a una persona con discapacidad. Y eso es algo que me llena de orgullo. Ven a un dirigente político feroz y lo va a seguir siendo. Señorías, ustedes, confinados en la foto de Colón, son un pegamento para los demócratas. Yo tengo muchas diferencias políticas con sus señorías de Esquerra Republicana, de E.H. Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, de Juntspelgat. Pero ustedes, confinados en Colón, son un pegamento democrático para una mayoría que va a asumir la dirección de Estado en los próximos años. Y ustedes lo saben. Y precisamente porque lo saben, porque saben que por las vías democráticas ustedes no volverán al poder, están dispuestos a mancillar su propia dignidad como fuerza política que debería ser de Estado para tratar de recuperar lo que las urnas no les van a dar. Señorías, tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra. ¡Gracias!